Vamos bien por Oruro, te queremos limpio y verde. Es el mensaje de la campaña permanente Oruro, te quiero limpia. Beatriz Olmos Pinto, orureña, líder ambiental. Seamos responsables. Y en este nuevo segmento damos paso a un espacio dedicado al medio ambiente. Este sábado será la hora del planeta. Para el efecto, los voluntarios de la campaña permanente Oruro, te quiero limpia, se preparan para participar de esta actividad a la cabeza de la líder ambiental, Beatriz Olmos Pinto. Necesita el planeta respirar. Se van a apagar las luces a partir de 20.30 a 21.30, una hora. Simbólicamente, para que se expire el planeta, ya que el calentamiento global está haciendo que en el planeta se deshielen los glaciares, hayan catástrofes a nivel de los fenómenos naturales. Entonces, es tiempo de reflexión y de celebrar la hora del planeta cambiando actitudes. Apagar la luz que no usamos. ¿Esto es en todo el mundo? Sí, es en todo el mundo. Precisamente esta actividad nace en el año 2007 en Australia, donde por primera vez se celebra la hora del planeta apagando las luces en Australia. Posteriormente se van sumando muchos países. En Bolivia estamos trabajando esto a partir del año 2008, o sea, al año siguiente. Bolivia se suma para poder apoyar al planeta en el apagado de luces. Entonces, mañana se va a apagar eso en la plaza apagador, se va a apagar simbólicamente. Vamos a hacer una caminata a partir de horas 18, partimos de aquí de la plaza principal y vamos caminando hacia la plaza apagador y ahí todo Oruro va a poder asistir con un sirio, una vela y también su botella de vidrio. Lilia Magne, es otra líder ambiental en nuestra capital, también comentó sobre la hora del planeta. Demasiado importante una vez al año, en todo el mundo, la última semana de marzo se realiza la hora del planeta. Pero en nuestro país, por el tema del censo, lo estamos adelantando una semana. Entonces, el día de mañana todos estamos comprometidos a apagar las luces a partir de las 20.30 hasta las 21.30. Desconectar aparatos, todo eso, ¿no? Entonces, esa es una ayudita que le vamos a dar a nuestro planeta. Pero no solamente una hora, no mañana nomás, sino todos los momentos son adecuados para poder apagar las luces, desenchufar los artefactos que no utilizamos, apagar luces de cuartos que no estamos utilizando, digamos, ¿no? Entonces, seamos comprometidos con todo, con nuestro planeta y hagamos estas acciones en beneficio de la misma. Por otra parte, este sábado, se realizará una campaña de reciclaje en diferentes puntos de la ciudad. Y esta vez se ha de priorizar el reciclaje de aparatos eléctricos, electrónicos en desuso. Baterías, mouse que ya no sirve, teclado de computadora, todo lo que en aparatos electrónicos ya no está en uso, eso va a ser reciclado y los puntos de acopio son aquí en la plaza Castro de Padilla, en la plaza Pagador, en la plaza del Zoológico y también en la subalcaldía 3 del distrito 3, que es en la avenida Villaruel, cerca de la circunvalación. Ahí van a estar los puntos de acopio. Eso se va a realizar de 9 de la mañana a 2 de la tarde.